Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Hoy vamos a reaccionar a Calamarca, el tema Cuando florezca el chuño. También esta banda es una banda conocida a nivel internacional. Vamos a reaccionar al tema Cuando florezca el chuño. Gracias por ver el video. Si han visto la foto anterior, ahí el grupo están muy jóvenes y esto lo que ven es el chuño. Es una patata deshidratada que se hace en épocas de invierno. Las patatas hay que escoger de un solo tamaño. En las noches al atardecer hay que poner como una manta de paja y hay que poner ahí en fila como si estuviera tendido como una gama a las patatas. Y encima hay que rocear con agua y al día siguiente ya está congelado. Ha sido un proceso de una semana me parece. Si no me... No estoy mal. Porque antes también yo iba a hacer eso. A ver, vamos a seguir escuchando. Si tus padres ya me odian es por mi mala culpa. Si las hijas no sirvan es por tu gran ausencia. Dicen que vuelves, volverás. Como el río que se va al lago. Dicen que vuelves, volverás. Como el río que se va al lago. Antes nosotros en el colegio cuando los chicos nos pedían que seamos enamorados. Nosotros decíamos cuando florezca el chuño te voy a dar la respuesta. Y eso quería decir que nunca. Porque el chuño nunca florece. Eso significaba cuando florezca el chuño. Pero aquí casi en la historia que vamos a ver de los protagonistas ahí. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y aquí los cantantes están muy jóvenes. Cuando dicen no digas que has olvidado la tierra donde naciste. Eso quiere decir que muchos cuando inmigran al extranjero. Niegan de su procedencia, niegan de su país. Por el mismo hecho de hablar diferente. Es como si te humillaran, ¿no? Más que todo quisieran verte muy bajo. No te consideran una persona de bien. Pero yo no entiendo por qué hacen eso la gente. Es por eso que yo nunca he negado de dónde vengo. Es justamente por eso que he abierto este canal. Para que la gente que sepa hablar quechua empiece a contactar conmigo. Para practicar más que todo quechua. Porque ya me estoy olvidando. No puedo aquí hablar con nadie. Vivo muy lejos de la comunidad boliviana. Aquí en Madrid ellos están en Lucera. Y yo estoy al otro lado. Así que no puedo hablar. Tampoco no tengo amigos. Porque tampoco donde yo vivo tampoco hay bolivianos. Entonces esa es esta canción que dice que no olvidemos. Y eso es lo importante. No hay que olvidar. Porque si olvidas es como si estuvieras olvidando de tus padres. De tus abuelos. De todo en sí, ¿no? No hay que olvidar. Entonces, hay que poner una huelga de buena higiene y usar una huelga de inocencia. Porque si no hay una huelga de buena higiene, si no hay una huelga de buena higiene, no hay una huelga de buena higiene de buena higiene. No ve canches bolivianos a las zonas de parlamento tu cuyo lenguaje está ahí. Kikinga, chapa, ujus. Reconocen a ti en el mantechukas ganta. Y na pi respetawasun. Manos reconocenos. Si en acusunchaga, pipsi matapsi manevasun. Entonces, siempre pone que a nanchi tían unitos ñopaj maldina en chispa. Vamos a continuar viendo el video mejor dicho. ¡Más alto, más alto, más alto! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Si tus padres ya me odiarán es por mi mala culpa Si las historias no sirvan es por tu gran ausencia Dicen que vuelves volverás como el río que se va largo Dicen que vuelves volverás como el río que se va largo Guampi, Nayampi, cuando flores que hay chunión No digas que has olvidado la tierra donde naciste Dicen que vuelves volverás como el río que se va largo Dicen que vuelves volverás como el río que se va largo Guampi, Nayampi, cuando flores que hay chunión Ay, por ejemplo, esto es la danza, los tobas Están bailando El ritmo es, o sea, los pasos es en forma de saltos Es para gente que tiene mucha energía Más que todo la gente joven baila los tobas Cuando dice Han Wan, No Ga Wan es contigo y conmigo Vamos a ir, ¿no? Eso es lo que dice Vamos a seguir y te... vamos a seguir, sí Y vamos a... yo creo ya terminar Me voy a despedir de ustedes hasta otra oportunidad, gente Comenten, suscríbanse, sugieran algunas canciones para reaccionar en la caja de comentarios Y así vamos a ir creciendo la comunidad Vamos a ir compartiendo Más que todo yo quiero que conozcan aquí en Europa nuestra cultura Porque no hay reacciones de la música folclórica aquí en España Muy poco, muy poco, muy poco Entonces mi intención es esa, que conozcan Más que todo, que aprendan que existen otras lenguas Que se hablan Entonces eso es lo importante Lletra más es con la que el video Y ya está más si es que Entonces os dejo los niños en el video que está en el video, y en el video, comentar mucho, suscríbete, y en el video, entonces, vamos a ver terminar de ver el video. ¡Vamos! ¡Vamos!